Como nos conocimos, no se me va a olvidar Eres la mejor historia que tengo para contar Tampoco olvidaré el día que yo te pregunte Si querías ser mi mujer para tu casa nunca volver Quédate aquí mi amor, mi señorita Quiero tu corazón y tu boquita Quiero pedirte amor, que me acompañes para tenerte cerca Y que nunca me faltes de cerca Me gusta sentir color, me gusta porque tú me haces mejor Algo me dice que esto es amor, todo sería poquito pa' nosotros dos Porque tú eres la única que me besa todo el tiempo Que estás lejos, tú vives en mi cabeza Que nunca me falte tu belleza Tú eres mi princesa Antes de ti nada importaba Ahora después de ti no quiero nada Quédate aquí conmigo, que yo te necesito Quédate aquí mi amor, mi señorita Quiero tu corazón y tu boquita Quiero pedirte amor, que me acompañes para tenerte cerca Que nunca me faltes, que nunca me faltes Si tengo tu cariño no me falta nada Ya llevo mucho tiempo loco en tu mirada Y yo te juro que siempre te protegeré Tampoco miraré el día que yo te pregunté Si quería ser mi mujer, para tu casa nunca volver Quédate aquí mi amor, mi señorita Quédate aquí mi amor, mi señorita Quiero tu corazón y tu boquita Quiero pedirte amor, que me acompañes para tenerte cerca Que nunca me faltes, que nunca me faltes Si tengo tu cariño no me falta nada No hay bahía M-m-m-ma ostima Dímelo, Juanja Si tengo el Macriolín Original Crisis Llevo mucho tiempo loco en tu mirada My bahía Si tengo tu cariño no me falta Si tengo tu cariño no me falta nada Ya llevo mucho tiempo loco en tu mirada Quédate aquí conmigo Que yo te necesito